Libro 1, capítulo 26 Donde se consiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena Fragmento 446 Mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo y para pensar el modo que hemos de tener y para comer que ya es hora será bien nos entremos en esta venta Sancho dijo que entrás en ellos que él esperaría allí afuera y que después les diría la causa por qué no entraba ni le convenía entrar en ella Mas que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente y así mismo cebada para Rocinante Ellos se entraron y le dejaron y de allí a poco el barbero le sacó de comer Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían Gracias por ver el video Gracias por ver el video